Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Música Hermanos, sed todos bienvenidos a esta Eucaristía, en la que vamos a pedir por la familia Baturone Domínguez. También celebramos esta misa, como se ha dicho en la munición de entrada, como primer sábado, ¿verdad?, del mes de septiembre, en honor a María Santísima de la Salud. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios y en la presencia del Señor, con humildad, nos reconocemos pecadores. Música Música Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Música 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 Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuando creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La alabanza a la Madre de Dios es sin duda la oración más dulce de todas las que los creyentes realizamos en nuestra vida cristiana. Que en esta tarde la palabra sea el centro de nuestra atención y María Santísima de la Salud, el resplandor que guíe nuestros pasos hacia el mensaje divino. Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? Oh, ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna». Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 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 generación. Señora, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Sí, haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Gracias. Segunda lectura. Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano querido. Lectura de la carta del apóstol San Pablo Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me siguiera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así, me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad, quien se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey? Si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso de los que la atacan con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Mis queridos hermanos, miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Ezeón, María Santísima de la Salud, hermanos todos en Cristo Jesús, yo venía dispuesto a echar una mano al Padre Luis, ¿verdad? Y no me había informado de que había ninguna cosa extraordinaria. O sea, yo venía a celebrar la Eucaristía, una Eucaristía de víspera del domingo que ya es importante, ¿verdad? Fijaros si es importante. Y cuando he entrado en la Sacristía, pues he visto que teníais vuestro acto, ¿verdad? Vuestro acto devocional a la Virgen Santísima en este mes de septiembre, en el que precisamente se rinde mucho culto a la Virgen. Y eso está bien. Y eso es positivo, ¿verdad? Eso lo permite y lo quiere Dios. Cuando Dios permite y quiere una cosa, simplemente nos queda agachar la cabeza y decir, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la premisa. Lo mismo que le he dicho yo al Señor cuando empezábamos la Eucaristía. Señor, no sé cómo va a salir esto, pero hágase tu voluntad. En sus manos estamos. Porque si yo digo cuatro o diez palabras, no la digo yo, sino que me la dice el Espíritu, que es el que me sopla, ¿verdad? Para que os pueda transmitir a vosotros algo de la palabra de Dios. Pues es una alegría. ¿Por qué no decirlo? Yo que acabo de tener un cambio en mi vida pastoral, ¿verdad? Un cambio de ubicación dentro, afortunadamente, digo para mí, dentro de la ciudad de San Fernando, pues el reencontrarme con la cofradía de ese homo de la que tuve, pues dos años, ni más ni menos, que ser predicador. Porque fui predicador. Un día saltó la pandemia y tuvimos que esperar un año para volver a seguir cantando, ¿verdad? Las maravillas de esta hermandad isleña. Por tanto, digo, es una alegría. Y la palabra de Dios nos habla directa al corazón, como siempre. Porque si la palabra de Dios no la entendemos desde el corazón, desde lo que nos dice y sentimos por ella, lo demás, ustedes me lo van a permitir, es todo farfulla, es todo adorno, es todo un poco querer hacer filigranas. Y yo no soy de esos, precisamente, de hacer muchas filigranas. Yo soy un hombre del pueblo, ¿verdad? Un hombre sencillo. Qué bueno que transmite lo que Dios pone en mis labios, ¿no? Simplemente con palabras muy sencillas y muy asequibles para que podáis entenderlas y podáis compartirlas. El Señor hoy nos dice que si no lo dejamos todo, que si no abandonamos nuestro yo, no somos dignos de seguirlo. Y eso a alguno le puede resultar como algo muy radical, como algo muy fuerte. Pero así lo es. El hombre que quiere seguir a Dios tiene que empezar negándose a sí mismo y olvidándose incluso de que tiene familia, de que tiene amigos, de que tiene una serie de cosas. Porque el seguimiento de Dios no es fácil. Es complejo. ¿Qué os voy a decir yo en estos días, verdad? En los que los sacerdotes muchas veces tenemos que sufrir algún piropo, ¿verdad? Algún piropo y no bueno por la calle, ¿verdad? Alguien se deja de caer. Y curiosamente no son personas jóvenes. Suelen ser personas de avanzada edad que te dicen algún piropo, por decirlo y enumerarlo de alguna forma, ¿no? Pero uno lo ha entregado todo, ¿no? Y lo ha puesto en manos de Dios. Por tanto, igual que nosotros los sacerdotes hacemos, pues el pueblo de Dios también está llamado, ¿verdad? A seguir con fidelidad lo que el Señor nos pide. A construir nuestra vida. La casa que queremos construir y que le queremos poner unos cimientos no es ni más ni menos que la vida cristiana que nosotros queremos tener junto al Señor. Será lo que nosotros queramos. Más intensa, menos intensa, más fiel, menos fiel, pero importante. Yo aprovecho que hoy hablo, ¿verdad? Para muchos cofrades y les digo que la fidelidad es algo importante en nuestra fe. Es algo que nos hace crecer. Es algo que nos llama a identificarnos cada día más con la doctrina de Cristo, con el Evangelio. Y hay que dejarlo todo, ¿verdad? Hoy la palabra de Dios nos habla de renuncia, pero también nos habla de cruz. Porque es difícil coger la cruz y seguir a Jesús. En otros pasajes del Evangelio, Jesús le ha dicho, aquel que me quiera seguir, que coja su cruz y venga en pos de mí. Y es difícil, pero ¿cuáles son nuestras cruces? Pues, hermanos, las enfermedades, las incomprensiones, las contrariedades que nos presenta la vida, ¿verdad? Las cosas cuando no ruedan como nosotros queremos. Esas son nuestras cruces. Y esas son las cosas que debemos de vencer para seguir a Dios, nuestro Señor. Ponernos siempre delante de Él con una actitud de amor, con una actitud sencilla y con una actitud de meter en nuestro interior su palabra y de saber cumplirla. Simplemente no hay otra historia. Simplemente el hacer lo que Dios nos manda. Fijaros los ejemplos que pone el Señor, ¿verdad? Aquel que va a construir su casa, si no la cimenta bien, pues se va a venir todo abajo. Si nuestra fe no la cimentamos bien, pues posiblemente a las primeras de cambio nos aburramos. Ustedes que sois cofrades, sabéis que hay muchos que entran en las cofradías con una ilusión, con una fuerza, con un empuje, y cuando menos se lo espera nadie, esa persona ha desaparecido, ha abandonado. Gracias a Dios otros muchos perseveran, otros muchos están al pie del cañón y por eso se mantienen las cofradías, ¿verdad? Pero vemos que hay muchas personas que no tienen esa perseverancia, entonces no han cimentado su fe bien, no han construido su fe. Y como no la tienen, como es una fe, de aquí te cojo, de aquí te pillo, y después me olvido, pues pasa. Entonces, es bueno, es bueno saber desde el principio ir incorporando a nuestra vida cosas nuevas, cosas que nos acerquen cada día más a Dios, que nos hagan identificarnos más con Él. Yo aprovecho, ¿verdad?, la ocasión, porque siempre es bueno aprovechar la ocasión de que estamos en este foro, ¿verdad?, en esta parroquia de la Divina Pastora y en un marco muy cofrade, porque, bueno, pues ya yo, aparte del ese homo, también prediqué aquí este año, gracias a Dios, a los hermanos del huerto, ¿no?, pues para animaros, ¿eh? No es un mensaje de desánimo. Vamos a ver, a los cofrades yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho como cofrade que soy, ¿verdad?, yo siempre lo he dicho, no hay que desanimarlos, al contrario, hay que animarlos, hay que pulirlos, ¿eh?, pulirlos bien, para que ellos sigan creciendo, para que ellos su fe cada vez la tengan más fuerte. Entonces, ese es mi mensaje, el animaros en este día a que vuestra fe siga creciendo, que améis a vuestros titulares, perfecto, que améis al Señor sobre todas las cosas, mucho mejor, ¿verdad?, que participéis en los cultos, en los actos, en la Eucaristía dominical, muchísimo mejor, que participéis de la vida sacramental, perfecto, en la confección frecuente, en la comunión, en todo lo que la Santa Madre Iglesia nos instruye y nos manda, porque así lo ha querido Dios, porque la Iglesia sigue hacia adelante, porque el Espíritu la va guiando, y así lo quiso Dios, no os dejo solos, no preocuparos, no se vais a quedar solos, le dijo a sus discípulos, pero ese mensaje no solo se lo estaba diciendo a sus discípulos, se lo estaba diciendo a todo el género humano, y a todas las generaciones que iban a venir, no preocuparos, que no estáis solos, y yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, eso dice el Señor, y por tanto en esa confianza nosotros nos tenemos que mover. A mí me gusta concluir y sacar algunas conclusiones, ¿verdad?, de la palabra de Dios del día en el que hablamos. La palabra de Dios que hoy en la primera lectura nos va situando, ¿verdad?, a lo que después va a venir en el Evangelio, nos dice que el hombre no entiende las cosas de Dios, el hombre entiende lo terreno, lo que ve, lo que palpa y lo que vive, pero las cosas divinas, las cosas de Dios, el hombre solo las puede llegar a entender porque Dios derrame sobre él su sabiduría, y esa sabiduría se derrama a través de la fe. Y por tanto, si así actuamos, tenemos una apertura al reino de los cielos, porque nuestra vida es un camino de santidad para alcanzar la gloria algún día. Y yo os preguntaría, para concluir, hermanos, y así no me hago muy extensivo, que tampoco es una norma en mí. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar nosotros para seguir a Cristo? Esa es la pregunta que nos hace hoy el Evangelio. ¿A qué estamos dispuestos? Pues que cada uno se la conteste a sí mismo. Que cada uno cuando salga de aquí se vaya con esa meditación y diga, Señor, ¿a qué tengo que renunciar para serte más fiel y para seguirte más de cerca? Pues, queridos hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en el día de hoy. Que así sea. Y ahora todos juntos, como hijos de Dios, hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A continuación, se procederá a la bendición de los escapularios por parte del sacerdote. Una vez bendecidos, los hermanos y hermanas que lo hayan solicitado se dirigirán al altar a medida que se desnombre y el hermano mayor les impondrá el escapulario. Amén. Por favor, acérquense al altar Hermana María del Carmen Fernández Cosme Hermano Miguel Morejón González Hermano Alfredo Rodríguez Rodríguez Hermana Esther Ruiz López y Hermana Alba Torti Salgado Pues presentamos al Señor nuestras oraciones y nuestras súplicas en el día de hoy. Oremos por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sigan transmitiéndonos con su palabra y con sus vidas el mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos y en especial por los de nuestra hermandad, para que encuentren a nuestra Madre, María Santísima de la Salud, consuelo, esperanza y remedio a sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los niños y jóvenes futuros de la Iglesia y de la sociedad, para que imitando a María maduren en la fe y en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos nosotros, para que aprendamos más y mejor a sanarnos unos a otros, perdonándonos mutuamente y animando a los tristes y desalentados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los aquí reunidos y por cuantos convivimos bajo la devoción a Jesús del Eceomo y María Santísima de la Salud, para que el Señor y su Santísima Madre nos protejan siempre, aumenten el amor entre nosotros y nos concedan más esperanza y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el eterno descanso de las almas de los miembros de la familia Baturones Domínguez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. ¡Gracias! 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 Amén. Orad hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tono un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intersección confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Rafael al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los tiempos por Cristo con el bien a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos vosotros y con los espíritus con los siglos de los siglos y con los siglos de los siglos ¡Gracias! 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 Mirad, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Gracias. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Gracias. 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 María Santísima de la Salud. María Santísima de la Salud, en ti nos encomendamos y en tus manos ponemos a nuestras familias y seres queridos para que desde ellas nos ayude a construir la paz, la concordia, el entendimiento, la solidaridad y la fraternidad, aspectos tan necesarios para la convivencia diaria. Gracias. Recordad que el próximo jueves, día 8 de septiembre, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en honor a la Natividad de la Virgen María. Una vez finalizada la Santa Misa, tendrá lugar el cuadragésimo primer pregón a María Santísima de la Salud, que será pronunciado por nuestra querida hermana doña Ana María Campos Muñoz, presentado a su vez por nuestro estimado hermano don Antonio José Foncubierta de la Iglesia de la Salud. Que le desezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos vosotros. Nos dirigimos ahora, ¿verdad? Ahora sí, ahora me van a dejar incensar a María Santísima de la Salud, ¿eh? Y le cantamos la Salud. Amén. 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 Amén.